Esta noche el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, habló por primera vez desde que ocurrió el atentado a la escuela de policía. Indicó que espera garantías para el regreso de la delegación a Colombia y que aspira a que se puedan reanudar las conversaciones con el gobierno. En entrevista exclusiva para la agencia AFP, Pablo Beltrán, el jefe de la delegación del ELN, aseguró que espera que los diálogos con el gobierno puedan reanudarse y que se garantice su retorno al país en un plazo de 15 días, como lo establece el protocolo de ruptura de negociaciones. Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Beltrán agregó que todos los acuerdos que se han firmado en la mesa han sido cumplidos por todos los frentes del ELN. Y agregó que es una política mantenerse en la mesa pese a los ataques que han recibido por parte del gobierno de Duque, que asegura son muchos.